Hola, bienvenidos todos a un vídeo más al canal y esta vez os traigo AngrySarp, voy a hacer una serie de este juego Que, por desgracia, esta es la tercera vez que me voy a pasar el juego completo Me lo he pasado dos veces ya, esta sería la tercera Y, ¿por qué la tercera, Lulito? ¿Por qué? Pues porque estás puesto a sincronizar, guardado en la nube y todo lo que haga se me guardará Se me guardará, ¿no? No tendré que perder nada Si hubieran puesto esto mucho antes, ahora mismo tendría el juego completo, maldita sea Pues bueno, vamos a empezar y... joder, vamos a empezar con el primer tiburón de todos Que yo los tenía todos y todos los objetos y todos, madre mía A ver, a ver, a ver Tenía este al máximo, este al máximo, este al máximo, este al máximo, este al máximo Este al máximo Y, ah, y tengo que desbloquear primero los tiburones blancos para que me desbloqueen los otros, ¿no? Bueno, vamos a ir a... Esta serie será completar Desbloquear todos los tiburones al máximo Desbloquearlo todo, ¿no? Será la serie Y, venga, vamos a ir a ver La evolución no la vamos a jugar Si, ya sé que puedo subir los tiburones de tu nivel, maldita sea Joder Y tengo que encontrar los 15 objetos para los malditos Pero, para los malditos objetos que me ponen la mierda esto Bueno, no tengo nada, tío, no tengo nada, vaya puta mierda Aperta que tengo que buscar las conchas y todo Joder Ah, mira, aquí hay una que fue aquí A ver, venga Creo que terminaré el primer capítulo Con... Hostia, hostia, es verdad que se no me pongo a ver Creo que voy a terminar el primer capítulo Completando todas las misiones del primer tiburón Creo, creo A ver, a ver Dice, salta 3 metros sobre el mar Con turbo, venga, vamos allá El turbo se ponía Así, venga ¡Ey! Qué fácil, ¿no? ¡Oh, otra caracolá! ¡Y las 7 horas! ¡Ven aquí! Aquí voy A ver, cuál es el siguiente reto Hay unas caracolas que me va a costar bastante encontrarla Esto no me lo puedo comer Otra caracola Tenemos dos retos más por hacer A estos tienes que atacarlos por las pardas Porque si no me van a dar una apuñalada ¡Me mataron, hijo de...! ¡Ah, qué cabrones! No pasa nada, lalito Hay que completar todas las misiones Bueno, lalito Al menos del primer tiburón Vale, a ver Nivel 2 Y bien, venga ¡Veis! Yo tenía todo esto Yo tenía todo esto Tenía los... Hostia, este no? En los cohetes esos de colores, ¿no? Pero aquí Este no tenía yo Yo no quiero Y el láser El fuego artificial No sé que sea mía No sé que sea No sé que hará A ver, yo tenía todo esto Todo, todo lo tenía yo Vamos allá, anda, anda Una fotito al tiburón Hola 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 Vamos a jugar A completar las dos misiones nuevas Que tenemos No sé si en este vídeo Las completaré todas O solo unas cuantas No lo sé Si veo que me cuesta mucho Encontrar las caracolas Pues Solo unas cuantas Bueno, vamos a ver Vamos a ver las misiones Dice Comete 50 peces tropicales Peces tropicales Creo que son estos, ¿no? Vamos allá Nos comemos todos los peces tropicales Que podamos ¡Ey! Hija de puta Me ha pinchado Bueno, vamos Nos comemos todos los peces tropicales Tocamos la pantalla Para activar esto Yo no quiero pierda ¡Uff! ¿Quién coño se sienta en medio del océano Con un... Con un flotador Es que es tonto Sabiendo que hay... Vete a saber lo que Dios que... ¡Ah! ¡La gema! ¡La gema! Toma Y otra más Vamos a completar primero El de los peces tropicales Y ahora sí Vamos haciendo los demás Venga, vamos Vale Llevamos 72% ¿No? Ya queda menos Ya queda menos Ya queda menos Es verdad Si activamos la barra de oro de abajo Se ponen todos los peces durante 1 segundo de oro Todos se ponen durante 1 segundo de oro Para que lo pueda tomar Para conseguir el tiendo Claro está Ven aquí Perro de oro, ven aquí ¿Cuánto queda? Venga, 96 ¡Oh! ¡Sí! ¡Olé! ¡Venga, vamos! Vamos por aquí abajo Con este maldito tiburón No podemos bajar muy... ¡Ah, sí! Esto es El cofre diario Que te da Dinero Matinero 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 Mucho matinero Y 5G más Muy bien Venga A ver, ¿qué por aquí? No hay más nada por aquí A ver, ¿qué por aquí? A ver, si me ha pinchado el club hace Vale A ver, siguiente Misión Cómete 5 pelícanos Algo que Vale, vale Los pelícanos Creo... ¡Eh! Casi me mata Casi me mata Vamos a mirar por aquí abajo Si hay... Ah, sí, otra concha Tómalo Vamos a completar Los pelícanos Los pelícanos creo que son los... Los pájaros, ¿no? No sé que hay algún pez que sea los pelícanos Oh, espérale, sí, sí Sí, esto me había dicho antes Venga, vamos Vamos a mirar por el rápido Las primeras veces que yo jugaba Me concentraba más bien En... 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 No sé por qué era No sé si era Porque si no me puedo Desbloquear el tiburón No sé No sé, no sé Una manta ahí atrás Pelícanos A ver si es eso Dice... Sí, son eso Ole Le damos uno Venga Faltan cuatro ¿Dónde están los pelícanos? Mira, tengo dinero Sí ¿Dónde están los pelícanos? Aquí hay otro 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 Ay, queda poco Me da que he quedado uno A ver... Cinco pelícanos Uno, dos, queda Creo que hay ¿Dónde están? Pajaritos Vale, ahí vamos A ver, a ver, a ver No, todavía no Pero si me comió el pelícano No me comió nada What the fuck Vale, me da que... A ver, falta el pelícano todavía Ahí está ¿Qué? ¿Qué me coño pareció ese tío? Apareció de la nada Vas, como ese tío No me muerta No me mata De nada me mata ¿Qué hicimos? Otro Dicen Ah, vale, nada 500 metros Ya lo hicimos Comete cinco Bañistas Ole Creo que me queda Monta Entonces Vamos, vamos, vamos Los bañistas Son los que están por arriba Hostia Nunca muero Venga, que me comió el tío ¿Dónde esté? Aquí No No lo pude comer, tío En serio Tendría que ser un poquito Mortano No lo pude comer, man Mejor puntuación Ole Venga, vamos a empezar Otra vez A complotar Los bañistas No sé si mejora Este tío Mejoro al máximo No sé No sé Bueno, si voy a mejorar algo A ver Lo voy a mejorar Creo que A ver Diz Otra vez Hostia Dice No sé si es subiendo El tiburón Al máximo Que creo que el máximo Es el 10 O mejorándolo al máximo No sé No sé Es que si no lo mejoro El dinero me da para No me llamo ya Vamos a seguir jugando Ya queda poco A ver, a ver Tenemos que comernos 5 bañistas Porque ahora como nos matamos Tenemos que empezar de nuevo Una tortuga de oro Hijo de puta Uf, pensé que me iba a matar No, que me mata Que me mata Uf Por los pelos Venga Los bañistas están Una Vámonos Ven aquí Espera Ven a uno Esta tía es tonta Ve que Solo queda un bañista Yo así Como voy a saltar yo Para ahí arriba Si no como hace Me da una jama Pero como voy a saltar yo Para ahí arriba A ver Creo que me queda En bañista ¿Cómo está? Este, este, este Se me pica Joder A ver Creo que solo queda uno Con 25 bañistas Sí, solo queda Uno, dos Quedan A ver ¿Cómo está la pañista? Pero como Me da miedo Si me tiro Tío Olé Venga Vamos No me lo que muero No me lo que muero No, 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 no Uy Creo que Voy a hacer Que Ahora La próxima vez que muera Ya terminará El video La próxima vez que muera Ya será Al final del video Y para el siguiente capítulo Seguro Seguro feo Solé Seguro Misiones Misiones Vamos Las tortugas Las tortugas son Con la hostia Hostia El brillante Olé Olé Tengo aquí Por las profundidades A ver si encuentro Las caracolas Lo tengo difícil Pero Oh Hostia Puta Que está aquí Que si no La manta Nos va a picar Vamos por aquí Arriba Vamos Que está todo aquí Vamos a intentar Estar rápido No Pero Ahora están Los tiburones Mierda Es esto Y nos van a matar Claro está O no Oh no Olé 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 A ver si hay algo Por aquí Vámonos Conemos todos Si señor Uff Hay que huir de estas mierdas Porque si no Nos van a matar Venga Vamos por aquí Olé Otra Con la Con la A ver Dice Cómete Tres Personas Cómete Tres Personas O sea Tres Bañistas No Que se le ponen El mismo Y esto es Cuenta Que se queda Ahí Mirando Vamos 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 Trenes Y vamos Aprovecharnos No aprovechamos Mucho Pero algo Es algo Hombre Nos quedan Dos misiones Nada más Más Vaya Me se esconderaban Esas conchas Ahora No Morí No Yo si Me revento Vivo Bueno Mejor puntuación 9680 Pero es su puntuación La que tenía Vivo antes Bueno Espero que les haya gustado El video Si Si os cuesta Este juego Y esta serie Puedes apoyarlo Que la serie Molará Creo yo Y como ya He pasado El juego Dos meses Yo no sabéis Ya Se ve Más bien Lo que va a pasar Y todo Y sé Como atacar Así que Bueno Si os ha gustado El video Like Favoritos Espero que lo apoyéis Y Adiós Adiós